La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a participar en esta Santa Misa, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a disponernos con humildad, reconociendo nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súbdica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo. Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oremos. Amén. 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 Sientemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. Lectura del libro de Uterenón. En aquel tiempo, Moisés habló al pueblo y le dijo, recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¡Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores a Israel! Él refuerza el cerrojo de tus fuerzas y bendice a tus hijos en tu casa. ¡Bendito sea el Señor! Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. ¡Bendito sea el Señor! Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otros sus proyectos. ¡Bendito sea el Señor! De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo el pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! que nos une a Cristo por medio de su sangre pastor y guía, alabémoslo con himnos y canciones de alegría, alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y le dio pan a los doce, doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto de cantos, un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo, que en conreciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán en el corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que le hace acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es el mismo tener vida, que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures. Solo parten lo exterior. En el mismo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente, es la figura de este pan. Con el cordero de Pascua, y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. Concédenos el cielo, posar la herencia contigo. Amén. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos. Dios, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste, darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hijo del hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Entonces, el que come mi carne y beben su sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él. Así también, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor En los cielos, en la tierra, sea para siempre alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. La solemnidad del Corpus Christi, que estamos celebrando, es una fiesta muy esperada por todos los cristianos, por todos los católicos. Es nuestra manifestación de amor, al amor de los amores. Aquel que nos ha amado tanto, que se ha querido quedar para siempre con nosotros. Y nos asegura su presencia de muchas maneras, pero de manera especial, en el pan, en el vino. Dejándonos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es decir, todo él, entero, completamente, sin reserva alguna. Todo se nos da el Señor para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestro ánimo, para nuestra confianza. Por eso es que, desde pequeño, nosotros vamos aprendiendo a amar a Jesús y a distinguir el pan consagrado a Jesús nuestro Señor, de un pan que no es consagrado. Y aún así, hay una anécdota muy preciosa, de un niño, que fue a la sacristía, con curiosidad, pero también con mucha delicadeza. Y de repente, toma unas cuantas hostias sin consagrar, y les da un beso. Y le pregunta al sacerdote, niño, ¿tú por qué haces eso? Y le dice el niño, es que yo quiero que esta hostia, en cuanto sea consagrada, sé que Jesús va a estar ahí. Y en ese momento en que Jesús se manifieste en esa hostia, él va a sentir el beso que yo le di. Una manera de expresarle su amor a Jesús nuestro Señor, vivo y presente en la Eucaristía. Por eso es tan importante que nuestros niños, desde pequeños, cuando hacen su primera comunión, les quede bien en claro que no es la última, ni que tienen que pasar muchos años para volver a comulgar, para recibir a Jesús en la Eucaristía. Y comulgar tiene este sentido de unirnos a Jesús, tiene este sentido también de entrar en la presencia de alguien que es más grande que nosotros, que es más importante que nosotros, y que quiere nuestro bien y nuestra salvación. Pero también comulgar significa aceptar a los demás, comulgar también significa aceptar las enseñanzas de Cristo. No podemos comulgar y decir, pues esto que dice el Señor como que no me gusta, como que no lo quiero, como que no lo acepto, no. No, sino más bien amar sus enseñanzas, amar lo que Él nos pide, y lo que nos pide no es una carga. Bien dice Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Realmente lo que nos pide el Señor, eso a nosotros nos da una libertad tremenda. Nos pide amarnos, y aunque a veces es difícil, y aunque a veces esto cuesta trabajo, sin embargo nos da mucha paz en el corazón, y mucha libertad para poder ampliar esa capacidad que nosotros tenemos de amar. Y cuando nosotros lo llevamos a la práctica, realmente podemos experimentar una sensación de felicidad. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, amar hasta sus últimas consecuencias en la salud y en la enfermedad. Y hoy nos toca manifestar el amor precisamente a través de ese cuidado que se nos pide. Pero hay una cosa muy importante, nunca hemos de olvidar que siempre será más grande el poder de Dios que cualquier enfermedad, que cualquier epidemia. Y si ha habido a lo largo de la historia grandes epidemias, hoy son parte de la historia. Hoy eso ya pasó, así como también esto va a pasar. Y sin embargo, nuestra fe en Jesús sigue siendo viva. Porque en estos días nosotros procurábamos asistir a una iglesia, tener nuestros altares, ya sea alrededor de la parroquia, o en las calles, en algún lugar especial, ir juntos en procesión de un lugar a otro, cantándole al Señor, expresándole nuestro amor. Y ahora lo haremos de manera distinta, pero no por eso vamos a dejar de demostrar el amor que le tenemos a Jesús. Así como también Él nos inspira esas maneras de acercarnos a los demás, aún en la distancia, le pedimos al Señor que día a día se rompan esas barreras que nos dividen y que no permiten acercarnos. Son situaciones dolorosas que podemos ofrecerle al Señor las que estamos viviendo. Pero también en ese dolor se manifiesta su infinito poder y su infinita misericordia. El Señor no se queda conforme, ¿verdad?, con lo que sucede. Siempre busca bendecirnos y favorecernos. Recordemos aquellos endemoniados a los que nadie quería acercarse. Y Jesús, nuestro Señor, se acerca y le dice al demonio, sal de él. Que quede liberada esa persona y el demonio lo obedece y sale de ese hombre. Y no solamente uno, sino que es una legión. Así también hoy, cualquier manifestación de amor a Jesús e Eucaristía, el simple hecho de querer estar con Él, si tenemos la oportunidad, si alguna iglesia lo tiene bien dispuesto a abrir para la adoración, aprovechemos ese regalo que nos da Dios. Si no es así, si es imposible que vayamos a un sagrario, tengamos esa intención de que nuestro corazón se convierta en un altar en el cual adorar a Jesús, en el cual manifestarle nuestro amor. Y ese deseo de estar cerca de Él se vuelva realidad de un momento a otro y que realmente podemos estar ahí, a los pies de Jesús, dándole gracias por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Vamos a continuar, vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al ser de hace unas escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 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 Los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Lo debemos de la paz al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. El cual, verdadero eterno sacerdote en instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que le ofreciéramos como memorial suyo. Amén. Cuando comemos su carne derramada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar. Amén. 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el fan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos. Concepción Basúa Samaniego, José Gil Audelo Hernández, Fausto Osuna Gastelo, Manuel Bishop Chávez, Isaac Verdugo Verástica, José Ramón Gónglópez, Florina Acebe Chávez, Mario Camelo Redondo, el doctor Diego Gómez, César Armando González Sorguín, Héctor Medina Soto, Jorge Rodolfo Gómez Romero Plaza, Genaro Montes Lugo, Ángel Gabriero Jorge Domínguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos los enfermos, de Javier Ley, Jesús Acuña Mendíbil, Héctor Manuel Sala Rodríguez, Cintia Osuna Martínez, Carlota Tarribarroco, Familia Chávez Díaz, el doctor Juan Manuel Salazar. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. y conforme a tu espíritu. Vencer con la cruz y el signo de paz. Gracias. 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 Oremos. Concedernos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregunto. En la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos ponemos de rodillas para un momento de oración al Señor. Señor Jesucristo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Señor, imploramos tu piedad y misericordia. Pues aunque sabemos que de ti no procede la enfermedad, sin embargo, tú tienes poder para sanar a los enfermos. Hoy, Señor, te pedimos de modo especial por tus hijos enfermos de coronavirus, de COVID-19. Por todas las implicaciones que han tenido a nivel social, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Hoy, Señor Jesús, por todos los médicos y enfermeras, por aquellos que están en una situación todavía más vulnerable. Hoy, Jesús, ponemos en tus manos las necesidades materiales y espirituales de nuestra familia, de nuestra comunidad. Por la paz del mundo, por los fieles difuntos, por aquellos hermanos y hermanas que han desaparecido, que han sido privados de su libertad. Señor Jesús, tú eres el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Por eso te decimos, como el apóstol San Pedro, como los demás discípulos, Señor, ¿a quién vamos a ir si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros sabemos y creemos que eres el Santo de Dios. Por eso te decimos también, danos siempre de ese pan, danos siempre del pan que nos alimenta, del pan que nos sana, del pan que restaura nuestras fuerzas, de ese pan de la vida que eres tú mismo. Quédate con nosotros, Señor, y no permitas que jamás nos separemos de ti. Quédate con nosotros, Señor, y no permitas que jamás nos acompañe. Pueblo santo, adora a Cristo, que es tu Redentor. Señor, es precioso, Rey de gloria. Oremos, Señor, y no permitas que jamás nos acompañe. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concero, me dará de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, Señor, y no permitas que jamás nos acompañe. Oremos, Señor, y no permitas que jamás nos acompañe. Amén. 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 Se lo lleva al Santísimo Se lo lleva para allá Al Sagrado Primero Póngalo ahí Y se lo llevan en el Corporal Sí Haganle a la custodia Y se lo llevan en el corporal Viva Jesús Viva el Santísimo Sacramento Viva Jesús presente en la Eucaristía Viva Cristo Rey Viva Viva Jesús presente en la Eucaristía Viva Jesús presente en la Eucaristía